Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy despierto en tu presencia con el deseo de mantenerme cerca de ti y de apartar todos los males que quieran oscurecer mi día. Hoy quiero darte todo mi corazón en alabanza y gratitud con todo lo que tengo dentro de mi ser. Hoy tengo un corazón que late con más fuerza y que anhela la pureza que tú tienes, Señor. Enséñame a ser como tú, un vivo reflejo de tu amor, un verdadero testimonio, para poder llegar a las personas que andan como muertos en vida, sin nada que los motive o los haga ver que son tus siervos. Que cada palabra exalte tu nombre santo, porque haces maravillas donde todo parece perderse, porque tu favor es desinteresado. Bendito seas, Rey del Universo, en ti puede encontrar el mejor refugio y alivio a mis penas. Quiero que sepas que todo lo que tengo planeado el día de hoy, sueños, sonrisas, anhelos y grandes metas, todo ello te lo entrego, todo para tu gloria y tu reino, porque te pertenece, porque tuyo soy. También te pido por mi hogar, por las personas que habitan en él, que son los más importantes de mi vida. Regálales un día lleno de alegría, de grandes planes y, sobre todo, lleno de ti. Te pido por los que están cerca y los que no, tienen la dicha de conocerte. Nunca es tarde para volver a ti, mi Dios. Escucha mis súplicas, por favor, Señor. Necesito que acojas todas mis necesidades y que nos brindes un espíritu de constante lucha y de alegría, de llevar en el corazón el amor más infinito que el ser humano puede tener, el valor de hijo que tenemos delante de tu reino. Dame, por favor, muchas fuerzas para este día que recién empieza, para resistir ante la tempestad, para decirle no al pecado y el valor para no avergonzarme de ser diferente a los demás. Al seguirte que mi alma se enorgullezca de tener la persona que, sin esperar nada a cambio, dio su vida entera como la más sublime oblación por mí y por el mundo entero. Gracias, Señor Jesús, porque tu bondad no conoce de restricciones, no sabe de límites, pero nos envuelve de tal manera que todo lo vuelves bello y siembra la esperanza de que aún estamos a tiempo de mejorar las cosas. Todo es tuyo, haz lo que tú quieras de mí, me entrego a tu santa voluntad, a lo que tienes hoy preparado para mí. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.